El Cotez y muy galante, educado por demás En su escala de valores, lo primero es estudiar Muy correcto, en sus modales, moderado al criticar Nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar Programa Conectar Igualdad 3 millones de netbooks para alumnos secundarios de escuelas públicas 3 millones de chicos entran al futuro por la puerta grande 21 de septiembre, feliz día del estudiante ANSES, con cada argentino, siempre Presidencia de la Nación